Hola amigos, aquí en otro video MarcoCraft y aquí es Pollo Destructor No me pegues, te estoy poniendo en supervivencia Soy mago Te supone que tienes que estar en supervivencia para hacer este parkour No, ya, ya, deja de pegarme Pégame Te voy a sacar de la zona, eh Concha de tu madre No, ya, deja de pegarme Pues aquí en un parkour de mi... Compadre Chico Pollo De Jair Destructor Pues sí, no, pues claro Un parkour, bueno no parkour Que digamos es un laberinto que yo hice Y está dedicado para YouTube Mientras estoy yo grabando Y él también va a hacer Pues... Y no todo Y si no, ya Como que... Como que... Y si no, oye, déjame Pues sí, ¿no? Bueno, ¿le quieres dar el botón? ¿Eh? ¿Le quieres dar el botón? No, responsables de crash, ¿ok? A ver, a ver A la bestia No pasó nada Sí, mira, ya se activó una TNT No, no, no No, no Ay, no, ay, no Espero que no rompa esto en mi parkour, eh Sí, sí va a explotar aquí No Pero es que sí llegue Se me está laggeando Ay, sí va a llegar, creo No, espero que no llegue No va a llegar, ¿verdad? Espero que no llegue No, no llegó No llegó Ahorita llegan 20 de arriba, ¿no? A ver Me la rifo Por mi No, eso fuiste Tengo concha de tu madre No manches, tengo esto No, no manches Es que sí me está pegando A ver, vente ya Antes de que en el slime te pegue Vente, vámonos ya ¿A dónde ir? Al laberinto Pues tenemos que escapar del laberinto Pero del laberinto Hay varias pruebas, ¿eh? No llegó, ¿verdad? Porque si no ya chingaron mis Mis estos de restos Miren ya Limpicimos Amigo Pate, conchudo Amigo, ovni Eres un ovni Ay, qué limpio me quedó mi ovni Vamos Por si esto vayan a visitar el canal de mi amigo Oh, mira que encontré aquí No puedes romper los bloques Sí puedo No puedes romper los bloques Mira, mira, mira No puedes romper los bloques Sí puedo, sí puedo, sí puedo No puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Que no puedes Que sí puedo, que sí puedo Mira, ya viste con Están los mecanismos Ah, no manches No había visto los mecanismos Me hubieras avisado antes Ah, dame esa armadura Ah, nene Dámela Nene Ah, ¿por qué? Espérate, vas a hacer Te voy a sacar de la afición, ¿eh? Ay, conchito No manches No manches, ¿dónde está mi pantalón? Te dije que te iba a sacar de la afición, ¿eh? Sácame, órale No me habías dicho que podía, hijo de tu madre Bueno, ya Empecemos bien No No, ahorita tienes la armadura y guárdala Aquí debe de haber algo ¿Cómo el demonio llegó para yo? Te quites la armadura Ay, ok, ten Pero donde la agarres tú, conchuripa de tu Toma, ahí tienes ¿Y ya no estás grabando? Ya no ¿Por qué? Perdón si la caré Ahí tienes No me hubieras avisado, no manches Dijo de pintarme Estamos comenzando el video Ya está ¿Puedo abrir el cofre? ¿Qué cofre? ¿Ese? No lo puedo abrir Espera Sí, ya sé ¿Pero qué hay adentro? ¿Puedo romper el cofre? ¿Cómo vas a romper ese bloque? ¿El cofre? No hay nada No tiene nada ¿Seguro? Seguro ¿Y si lo rompo? No puedes entrar aquí adentro, ¿eh? Ya no ¿A dónde? Allí donde está el armadura ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí Hay que hacer el laberinto bien Y no hay cosas tramposas Mira, ven Para eso estaba el mecanismo Para eso estaba el mecanismo de la puerta de ahí ¿Cuál mecanismo? Bueno, ya, sigamos ¿Tú lo vas a hacer al modo difícil o al modo facilito? Ven, mira ¿Al modo facilito necesitas una armadura para pasar por ahí? Marco ¿Estás en el patrón? No Atrás de ti Bueno, el modo difícil es este Tienes que necesitas una armadura para pasar aquí así Ni uno Ay, no Ayuda No te tires No Me morí No, espera ¿Qué estás escuchando? ¿Escucha el Google? No Se oye como burla de Google No Sí, se oye Bueno Ese es el problema Aquí necesitamos escalera Corre, 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 corre ¿Ahí si llegaste? No manches, no había visto los esqueletos Corre ¿Ahí si llegaste? Ah, soy un pro Ah, ya llegaste Bueno, me tienes que matar Soy un pro No me voy a esconder No me pude No me pude Me voy a hacer mi parkour Que está acá Ay, yo no pido Pero que pro soy Pero que pro soy Como me quiero No manches ¿Dónde estás? Me comieron los zombies Pusilmane Pusilm Nime Pusilmime Yo siempre los he confundido Con Pusilmane Pues me quedo aquí adentro Y ya no entras Hola amiguito OVNI Uy no Yo ya escapé amiguito OVNI Mírame Escapaste ¿De dónde? Estoy en la entrada Oye, estoy rompiendo Una puerta de metal ¿Puedo? No se puede Sí, sí puedo Se supone que en el juego En mi juego No se puede romper Pero es que hay una armadura De diamantes Dice ¿No te la habías puesto ya? Asesina al otro Espera que ¿Oh me la puedo poner? Sí Ay, gracias Corre, corre ¿Dónde están las puertas seguras Que tenías aquí? Ah, ya viste Tú eres el conchudo Tú ya te sabes Todos los secretos Yo apenas entré Hijo de tu madre Voy a cerrar esta puerta Ya se cerró Ya no me vas a ver ¿Por qué? Porque no quiero Corre Ay, no Por aquí dice que te tengo Ah, sí No, tú sí puedes Hijo de tu madre No, yo no rompo nada Yo no rompo nada Ya veremos eso Con tu madre Me dio veneno al entrar acá No importa Ya sabemos que me morí A ver cómo entras para acá Pues con esta para acá La puedo agarrar Ay, no Puedo usarla para acá ¿Estás bien dónde? Para acá Ay, espérate No manches, espérate el globo Ah, son venenosos, ¿eh? Sí, ya sé ¿Dónde estás, amiguito? Ay, yo te vi ¿Dónde estás tú? Ay, hijo de tu madre Hola Más de exterior Soy el más chido Bueno, vamos a meter aquí Vamos a cerrar Para que no se sospeche ¿Dónde estás? En ningún lado En ningún lado No, 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 cierra No, que no veo tu nombre Ay, ya te vi Ay, como No, no, no Concho, tu madre No, no, no No manches con Ah, oh, oh, oh Y aquí, ¿qué? Ya de tu madre Corre, 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 corre Hola Ah, no, no Concho, corre, corre No, me quedé corto Ah, ¿qué me aventaste? ¿Eh? ¿Qué me aventaste? No te aventé nada Me dio veneno No manches, eso Ah, a mí también me dio veneno Ah Tú te sabes tu parkour No manches, creo que es una bruja Ah, un zombie chiquito Montado en uno grande Ay, ¿neta? Sí No sé de dónde estoy Me oculté Estoy muriendo ¿Están pegando? Ah, ah, ah Cuyo Ah, está ¿Y ahorita te mueres, no? No creo que te voy a tomar ¿Y esa dónde fue? ¿Dónde estás? No veo tu nombre No, ni yo Ay, ya lo vi No, no, no No A ver, revisa por abajo ¿De dónde estás? Por ahí, por los lados No, por ahí no Estoy escondido Un cofrecillo No puedes ver mi nombre Ah No me gusta Ni esto Ni esto No me quité la casa Esto aquí Esto aquí Carne de la ricolina No, así esto aquí A ver, a ver ¿Qué ricolina? Un bloque pro A ver, no Espérate mi bloque pro Tire mi bloque pro Aquí está Ya te vi Con el chito madre ¿Cómo estamos aquí? ¿Y esa palanca? ¿Tú qué crees? ¿Y tu cofre para qué? A ver Una armadura bien pro ¿Y otra? Una arma bien pro A ver, dice el nubi Y él dice que la más A ver, no manches Un gabinito de puertas Nunca me vas a encontrar Como de que no yo pueda Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete No manches, yo me perdí No me vas a encontrar nunca No manches Tú ya te sabes los secretos Oye, no Que se supone que me ibas a matar No, sí ¿Nos íbamos a matar? No, nunca me vas a matar Un cofrecito Otra palanca Otra palanca Es que son Son llaves Tal vez esa palanca Para esto A ver ¿Cómo me van a decirme? Ah, no manches Medio año después Pollo, el otro día grabé un video De 15 minutos y algo Y sí me pudo subir ¿Sí? Y se rompió Ay, ¿qué está pasando? No, va a explotar algo ¿Cómo que va a explotar algo? No, es que escuché algo Como que explotaba Como una manzanita de orito ¿Como una penete? Tú no ¿Tú tienes una? No ¿Manzanita de orito? No 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 sabes donde estoy, ¿verdad? No No No, 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 no No veo nada ¿Qué es lo que está pasando? Ay, me estás usando mi camino ¿Quién es? ¿Tú sabes donde estoy? No No No, no No ¿Dario? ¿Neta me va a botar aquí? ¿Por qué? No veo tu nombre ¿Dónde está? Ah, me he caído Ah, sí, es cierto Porque cuando voy en crunch No puedes ver mi nombre ¿Cómo que en crunch? ¿Ya ves mi nombre? No ¿No ves mi nombre? No ¿Tú ves el mío? Ah, sí ¡Ay, estás aquí! Sube, 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 sube Súbete a la nube Ay, ya te vi Hola Es fuera del mapa, ¿verdad? Sal de ahí, sal de ahí Con las manos en alto Ahora Ah, conchudo hijo Ah Ah, no manches, un gripper ¿Dónde? Ah, me explotó aquí ¿Neta? Sí Debería de haber puesto antorchas Uy, gracias, gripper Lo necesitaba esto ¿Qué te dio? Una espada de diamante encantada ¿Neta? No No, no me dio nada Ay, ayúdame Ay, no ¿Dónde está pegando? No sé, yo estoy esta cara No, de hecho yo estoy malo de la garganta Ven a conocer mi cemech ¿Tú qué? Mi lanza bomba Ah, tienes un mod De bomba Conchudo hijo de tu madre No me habita Es una cosa que yo construí Este zombie castroso Necesito bloques Pero a ver Pero sin matarnos, ¿eh? Un bloqueo de tierra A ver, necesito subir Parkour Ahí tú Luego aquí Paso Ven a ver, si quieres venir a ver mi cemech Pero no me vayas a matar, ¿eh? No manches Ah, tengo dos corazones ¿Cómo te voy a matar? Ah, sí Ponte aquí, mira Aquí en este ¿Para qué? Tú ponte ¿Ya estás en el bloque? Ya Ya, ponte allí Te estoy viendo ¿Ya? Ya ¿En este que lanzas? Sí, flechas No te dan ni No, pero mira cómo estoy ¿Dónde? Ay, así hay una enterrada Ay, me dio Corre Tus flechas Me codo Ah, métete en uno de esos charcos ¿Por qué? Tú métete Ah, métete tú primero Ya me metí Porque tú lo hiciste A ver Ah, ah, ah No, but no, no Dios No, no 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 t�al